... Caritas Diocesana o la Vicaría de Evangelización... ...son algunos de los lugares que han recibido la visita... ...del arzobispo de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares... ...durante su primera semana como titular de la Diócesis Valenciana. El Cardenal ratificó todos los cargos de la curia... ...y del gobierno de la Diócesis... ...tal y como confirmó durante el primer Consejo Episcopal... ...que ha sido después de su toma de posesión. Además, el purpurado presidió su primer Ángelus en Palacio Arzobispal... ...y mostró su interés en que se continúe con esta buena costumbre. Esta es muy buena costumbre. Ahí también en Roma la teníamos a las 12, el rezo del Ángelus... ...y aquí también he asistido otra vez, he coincidido con el rezo del Ángelus. Creo que es una costumbre muy bella, la mantendremos... ...y es un momento de encuentro también, y un momento de pregaria... ...y un momento de recordar a la Virgen María... ...y el acontecimiento central, que es la encarnación del Hijo de Dios. El Cardenal visitó la sede de la Vicaria de Evangelización... ...y de Acción Social y Caritativa del Arzobispado, en la calle Avellanas... ...donde también presidió el Ángelus y saludó a los responsables... ...y personal de las distintas comisiones. Estaban entrando en la basílica, esa foto... ...y cantan, sobre todo cantan. A todos ellos les agradeció su colaboración y fidelidad... ...en el trabajo al servicio de la Iglesia. El arzobispo de Valencia también visitó la sede... ...de Caritas Diocesana, donde presidió la Eucaristía de comienzo de curso. El purpurado animó a los asistentes a ser el rostro visible... ...de la Iglesia de Cristo en medio de los hombres... ...y destacó que la entidad caritativa no es una empresa de asuntos sociales. No somos una empresa de asuntos sociales, en absoluto. Somos corazón de la Iglesia que es amor. Y manifestación de esa Iglesia que es amor en favor de los hombres. Es una obra evangelizadora. No podemos contraponer en absoluto evangelización y acción caritativa de la Iglesia. La acción caritativa es acción evangelizadora. Es anunciar el Evangelio a los pobres. Los pobres son evangelizados. Los pobres son queridos verdaderamente. Con amor de predilección por Dios y consiguientemente también... ...por nosotros unidos a Él en Jesucristo con la fuerza del Espíritu. Al término de la misa, el Cardenal Cañizares se reunió con el equipo técnico de Cáritas Diocesana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!